Yo soy Manuel Zamacona, toda una institución en la música. Quiero darle nada más un gran saludo de sus fans de Pénjamo. ¿De qué cree que lo acusan? ¿Y cómo lo han nominado? ¡Ah, caray! Como el gran Anaconda. ¡Ah, Oscar! Una Anaconda tremenda. Sí. Una Anaconda que está haciendo toda una historia en la música romántica de nuestro México. Pénjamo lo recibe con los brazos abiertos en las fiestas de mayo 2014. Las fiestas del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Bienvenido sea usted a Pénjamo. Muchas gracias. Agradezco de verdad ese gesto tan bonito de parte de todos ustedes. Y lo recibo con todo mi cariño, con todo mi corazón. Y creanlo que lo llevo en mi corazón. Y va a estar en la mejor vitrina, que es mi corazón, en la casa de todos ustedes.